Bienvenidos a la resistencia desde Terrassa. Gracias por vuestra defensa de España y de la libertad. Gracias, gracias por ser unos valientes. A pesar del ayuntamiento que ha incumplido la legalidad, que ha intentado prohibirnos desde hace más de 13 días que se celebrara este acto. Gracias a vosotros y a la insistencia de nuestros compañeros de Terrassa hoy estamos aquí. Nosotros jamás renunciaremos al derecho de estar en cualquier punto de España defendiendo la libertad, un día como hoy, defendiendo la Constitución. Y vamos a recordar bien alto para que se enteren los camisas parras de los TDR, los amigos del odio y del distinto. Y os vamos a recordar lo que dice nuestra Constitución. El artículo segundo dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles. Y por esa nación, por esa unidad de España, vamos a defenderlos de vos la Constitución. Quiero agradecer también a todos los mozos de escuadra, leales al servicio y al cumplimiento de la legalidad. Gracias porque saben cumplir con el mandato constitucional que dice que deben cumplir en el servicio de la seguridad de todos los españoles. Por eso, queridos amigos, el mensaje que vamos a lanzar hoy desde Terrassa es muy importante. Lo decía Hernán Cortés. No poner números sin el ánimo. No vencen los muchos, sino los valientes. Y no importa que tengan ayuntamientos que prevarican en la ilegalidad. No importan las amenazas, los insultos de los PDR, que son camisas pardas del odio y del golpismo. Los españoles nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar que pisoteen nuestra Constitución, que pisoteen nuestros derechos, que atenten con toda la unidad de España. Y por eso os pido que van desde Terrassa con más fuerza, si cabe, que nunca, gritéis conmigo ¡Viva Cataluña! ¡Viva! ¡Visca Cataluña! ¡Viva! ¡Viva la unidad de España! ¡Viva!